No es un momento tan pequeño, no es la tormenta antes de ese profundo último aliento de un amor por fallecer no te acaricio como quiero para tenerte en mis brazos nadie vendrá a rescatarnos, una falsa alarma siempre fue estamos cayendo y tú puedes ver estamos cayendo, ordenados mi amor bailando muy lento sobre el fuego en mi habitación yo era que siempre había soñado, yo siempre quise tu atención o no te atreves a culparme, si tú eres mi luz en la tristeza quedaré, tú serás quien quieras ser intentas golpearme para herirme pero eso es lo que quieres pero debes entender que estamos cayendo y tú puedes ver estamos cayendo, ordenados mi amor bailando muy lento sobre el fuego en mi habitación por favor niña ya no llore por favor niña ya no llore por favor niña ya no llore bailando muy lento sobre el fuego en mi habitación bailando muy lento sobre el fuego en mi habitación bailando muy lento sobre el fuego en mi habitación bailando muy lento sobre el fuego en mi habitación bailando muy lento sobre el fuego en mi habitación bailando muy lento sobre el fuego en mi habitación bailando muy lento sobre el fuego en mi habitación bailando muy lento sobre el fuego en mi habitación